Soy de lo mejor Soy profesional Soy de lo más bravo Que ha llegado aquí al solar Pero yo soy, yo soy de lo mejor Soy profesional Soy de lo más bravo Que ha llegado aquí al solar Pero no quiero que se discuten Al oír mi sinceridad Yo se los digo pues es que es cierto Sin caer en la vanidad Y aunque el mundo me critiquen Y pide con honestidad Porque siempre habrá quien diga Que mi ritmo es sensacional Pero yo soy, yo soy de lo mejor Soy profesional Soy de lo más bravo Que ha llegado aquí al solar Soy de lo mejor Soy profesional Cuando yo gasto una ropa, una palacha, una bomba, una buena Yo hago la tierra temprana Soy de lo mejor Soy profesional Que lo sepa todo el mundo Yo sé que era pura verdad Yo sé que era pura verdad la realidad Soy de lo mejor Soy profesional Si es una voz que me dice Mi tumba es original Dale pa' allá Soy de lo mejor Soy profesional Suelta la puleta y el pantón Y ven conmigo a gozar mi son sabroso Soy de lo mejor Soy profesional Te lo dije Que ahora vengo Vengo visitando Con la coricoba Y ahora lo veo Como tanto Pasar ni nada Porque vengo Acabando Soy de lo mejor Soy profesional Soy profesional Porque no solo nos abramos bien en el carro Y ahora no está sola, mamá Soy de lo mejor Soy profesional No quiero que te guste Nada más te voy a empezar Ahí, nada más A vos, a vos Soy profesional Soy profesional Soy profesional Soy profesional Soy de lo mejor Soy profesional Si dejaste de quererme Fue por falta de valor Soy de lo mejor Soy profesional Vuelvo y te digo Que mi bravura no era bravo Yo me doy Yo a respetar Soy de lo mejor Soy profesional Porque yo tengo ya el policúa Yo sí te pongo a gozar Yo sí te pongo a gozar Y a reemplar Soy de lo mejor Soy profesional Soy profesional Yo sí te pongo a gozar Yo sí te pongo a gozar ¡Gracias!